qué onda amigo digo tú estamos con un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos en euro truck simulador 2 y como pueden observar me encuentro en la cabina del kenworth w900 y tenemos una carga muy pesada pero muy pesada llevamos este lo que es vamos a ver vamos a sacar la vista interi este como se le llama afuera llevamos una locomotora tren es una locomotora lo del frente de lo que este jala todo el tren vamos a poner la barra aquí de recuadro para ver cuánto es el peso dice que llevamos 70 toneladas y ese es el peso que vamos a llevar ahora 70 toneladas vamos al interior así es que los hemos estacionado aquí miren nada más están pasando todos los colegas y los encontramos en el mapa de italia creo que andamos en italia no sí 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 aquí estamos ya recorri una una parte que fue que salí de de toronto taranto dice pero me imagino que es toronto y vamos hacia la ciudad de pescara abajito de la ciudad de pescara aquí en esta la bandera roja es donde vamos a llegar para entregar la carga estamos aquí o sea ya no es mucho lo que hace falta dice que distancia de baje dice que son 165 kilómetros tiempo de viaje dos horas con 26 minutos pero como ya le hemos avanzado así es que sin más que decir hay que calentar este motor vamos a quitar el freno y vamos a ir saliendo porque se lo va a hacer demasiado tarde y esta carga la necesitan pronto así que vamos a poner luego vamos a quitar las intermitentes muy bien es una carga pesada pero no está no es tan ancha ni tan alta o sea es normal tienen la misma altura de lo que es el camión sobrepasa un poquito pero no hay problema con los puentes porque no es tan alto perfecto vamos a agarrar la viada el camión lleva una caja de cambios de 18 marchas acoplado a una a un motor si no me equivoco el motor que lleva es un motor caterpila ya ni me acuerdo que un motor es que le puse de 560 caballos de fuerza y ya si no es eso lo que lleva pues disculpa que me equivoqué se siente un poquito el peso ahí vamos perfecto y esto pues lo vamos a adelantar así es que chao y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.